—¿Sabes quién soy? —preguntó. Hagen asintió, por supuesto. Ignoraba cuál era realmente el poder del don, y seguiría ignorándolo durante los años que precedieron a su nombramiento de Consigliere Interino, debido a la enfermedad de Jenko Abandanto. Pese a ello, aseguró que sí lo sabía mirando directamente a los ojos del don. —Trabajaré para usted, del mismo modo que lo hacen sus hijos —había dicho Hagen, y el tono de sus palabras traslucía su inamovible intención de ser leal y de aceptar totalmente la voluntad del don, con la comprensión que por aquel entonces ya empezaba a ser considerada como un distintivo de su genio. —Don Corleone mostró por primera vez un afecto paternal hacia el joven. Le dio un fuerte abrazo y desde entonces lo trató como un verdadero hijo. —Aunque de vez en cuando le recordaba que no olvidara a sus padres. Era una especie de recordatorio para Hagen. Tal vez lo era más todavía para el propio don Corleone. —No obstante, no era probable que Hagen los olvidara. Su madre había estado casi loca. Además de haber sido una mujer muy descuidada, Tom no recordaba de ella una sola muestra de afecto, en cuanto a su padre siempre lo había odiado. —La ceguera de su madre poco antes de su muerte había terminado de desmoralizar al muchacho, y su propia infección ocular le parecía un funesto preámbulo. Cuando su padre murió, la joven mente de Tom Hagen sufrió una curiosa transformación. —Había pagabundeado por las calles como un animal, en espera de la muerte, hasta el día en que Sonny lo encontró durmiando en un rincón y se lo llevó a casa. Lo que había sucedido después fue un milagro. Sin embargo, durante años Tom Hagen había tenido horribles pesadillas en las que tanto él como sus hijos perdían la vista. Algunas mañanas al despertar lo primero que recordaba era el rostro de don Corleone, y entonces se sentía seguro. Pese a todo aquello, el don había insistido en que durante tres años compaginaría, con el ejército, el ejercicio de la abogacía, con el trabajo en los negocios de la familia. Con el tiempo, esta experiencia le fue muy valiosa y le sirvió para despejar cualquier duda que pudiera albergar, en relación con el tipo de negocios que se dedicaba en el don. Luego había pasado dos años trabajando en una importante firma de criminalistas, en la que don Corleone tenía cierta influencia, y donde pronto se hizo evidente que el joven Hagen estaba muy bien dotado para esta rama de la abogacía. Después pasó a dedicarse a exclusiva de los negocios de la familia, y don Corleone nunca había tenido en los seis años que siguieron nada que reprocharle. Cuando ocupó el cargo de consigliere interino, las otras poderosas familias sicilianas empezaron a referirse a la familia Corleone, calificándola de la banda irlandesa. Hagen encontró el mote muy divertido, pero también se dio cuenta de que nunca podría aspirar a suceder al don en los negocios familiares. A pesar de todo estaba satisfecho, en realidad nunca había aspirado a suceder al don, pues tal ambición hubiera sido una gran falta de respeto para su benefactor. Y para, con la verdadera familia de este, era todavía de noche cuando el avión aterrizó en Los Ángeles. Hagen se dirigió a su hotel, se duchó y afeitó, y luego se puso a contemplar el amanecer sobre la ciudad. Ordenó que le subieran el desayuno, los periódicos, y se tomó un descanso, pues la entrevista con Jack Waltz estaba fijada para las diez de la mañana. Había sido sorprendentemente fácil concertar la cita. El día anterior, Hagen había telefoneado al hombre más poderoso del sindicato de trabajadores del cine. Un individuo llamado Billy Goff, siguiendo instrucciones de don Corleone. Hagen le había pedido que le concertara una entrevista con Jack Waltz, y que, de paso, le insinuara que si Hagen no salía satisfecho de la entrevista, podía producirse una huelga en su estudio una hora más tarde. Hagen recibió una llamada de Goff. La entrevista se celebraría a las diez de la mañana. Waltz había aceptado muy bien la indirecta sobre la posible huelga, pero, en opinión de Wolf, no se había impresionado demasiado. —Claro que para lo de la huelga, puntualizó Goff. —Tendría que hablar yo personalmente con el don. —No se preocupe, ni cedí al caso. Sería el don quien hablara con usted. Al decir esas palabras, Hagen evitó hacer promesas. No se sorprendió, en absoluto, ante el hecho de que Goff se mostrara también dispuesto a acatar los deseos del don. El imperio familiar, técnicamente hablando, se limitaba al área de New York. Pero don Corleone había empezado a conseguir su poder ayudando a los líderes de los sindicatos. Muchos de ellos le debían todavía grandes favores. Alguien consideraba un mal síntoma el hecho de que la cita fuera a las diez de la mañana. Significaba que sería la primera de las que Waltz concedería durante el día. Y ellos suponían, lógicamente, que el productor cinematográfico no pensaba invitarlo a almorzar. Seguro que Goff no había amenazado lo suficiente a Jack Waltz, probablemente debido a que la figura en la nómina secreta del productor a veces se decía Hagen. El hecho de que el don nunca diera la cara iba en detrimento de los negocios familiares, ya que su nombre nada significaba para la mayoría de la gente. Su análisis se demostró acertado. Waltz le tuvo esperando durante más de media hora. Hagen no tomó a mal. La sala de espera era lujosa y confortable, y en el sofá, color ciruela, que había frente al lugar donde estaba sentado esperaba a la niña más bonita que recordaba haber visto en su vida. No tendría más de once o doce años, e iba vestida con la elegancia de... que otorga la... sencillez. Aunque con un estilo demasiado adulto, como una mujer hecha y derecha, sus cabellos eran como el oro, sus ojos azules como el mar, en cuanto su boca recordaba a una fresca y roja frambuesa. Y va acompañada de una mujer, su madre sin duda, cuya arrogante mirada hizo que Hagen sintiera deseo de pegarle un puñetazo en pleno rostro. La niña gelical y la madre monstruosa, pensó Hagen, devolviendo a la madre una fría mirada. Finalmente una mujer de mediana edad, exquisitamente vestida, se acercó a Hagen para rogarle que la acompañara. Pasaron por un pasillo flanqueado de puertas, sin duda correspondientes a otras tantas oficinas. Y finalmente llegaron al despacho donde trabajaron los colaboradores directos del productor. Hagen quedó impresionado ante la belleza de las oficinas y de las muchachas que en ellas trabajaban, sonrió. Eran chicas que querían entrar en el mundo del cine y que de momento se conformaban con trabajo de oficina, que la mayoría tendría que seguir con el trabajo administrativo durante toda su vida, y a menos que, desengañadas, regresaran a sus respectivas ciudades de origen. Jack Waltz era un hombre alto y corvulento, cuya barriga quedaba casi disimulada gracias a un traje de corte perfecto. Hagen conocía su historia. A los diez años de edad trabajó en el Est-Seite repartiendo barrilitos de cerveza con una carretilla de mano. A los veinte ayudó a su padre a meter en cintura a los trabajadores de la industria de la confección. A los treinta abandonó New York para trasladarse al oeste, donde pronto se interesó en la naciente industria del cine. A los cuarenta y ocho años se convirtió en el más poderoso de los magnates del séptimo arte, conservando, eso sí, su rudo lenguaje de siempre. En sus asuntos de amor era como un lobo, y eso lo sabían muy bien, gran cantidad de aspirantes a estrellas. A los cincuenta, sin embargo, sufrió una completa transformación. Tomó lecciones de oratoria, aprendió a vestir bien gracias a una ayuda de cámara inglés y otro sirviente suyo. También inglés. Le enseñó a comportarse correctamente en sociedad cuando murió su primera esposa. Se casó con una bella actriz mundialmente famosa, que estaba ya casada. Estaba cansada de actuar ante las cámaras. No casada, estaba cansada de actuar ante las cámaras. En ese momento, sus sesenta años, se dedicaba a coleccionar obras de afamados artistas. Era miembro del gabinete asesor de la presidencia, y había donado grandes sumas a una fundación que llevaba su nombre para promocionar el arte de las películas. Su hija se había casado con un lord inglés, y su hijo con una princesa italiana. Su más reciente pasión, como bien habían cuidado de airear todos los columnistas del país, eran sus cuadras de puras sangres. El último año había invertido en ellas más de 10 millones de dólares. Su nombre apareció en los titulares de muchos periódicos cuando compró el famoso caballo inglés Yartum, por el increíble precio de 600 mil dólares, sobre todo tras el anuncio de que el invencible caballo no volvería a correr. Ya que sería destinado exclusivamente a adornar los establos de Waltz, recibió a Hagen con ademanes corteses, y en su bronceado y perfectamente rasurado rostro, pareció una levísima sonrisa. A pesar de todo su dinero, a pesar de los cuidados de los más reputados técnicos, aparentaba la edad que realmente tenía, y unas profundas arrugas surcaban su rostro. No obstante, sus movimientos poseían una enorme vitalidad, y tenía al igual que Don Corleone, el aire del hombre que manda de un modo absoluto en el mundo donde se desenvuelve. Hagen fue directo al grano, le informó de que era el emisario de un amigo de Johnny Fontane. Le dijo que este amigo, un hombre muy poderoso, agradecería infinitamente al señor Waltz que le concediera un pequeño favor. El pequeño favor consistía en la inclusión de Johnny Fontane en la nueva película bélica, que el estudio comenzaría a rodar al cabo de una semana. El arrugado rostro de Waltz permaneció impasible, fríamente cortés. Luego habló con un deje de condescendencia, condescendencia, apenas perceptible, condescendencia, apenas perceptible. ¿Cómo me demostraría su agradecimiento el amigo de Johnny Fontane? Hagen fingió no haber reparado en la condescendencia de Waltz. Parece que en el horizonte hay algunos no barrones en forma de conflictos laborales. Mi amigo puede garantizarle la desaparición de tales no barrones. Por ejemplo, usted tiene un contrato con una estrella que hace ganar a sus estudios grandes cantidades de dinero, pero que acaba de pasarse de la marihuana a la heroína. Mi amigo le garantizará que esa gran estrella no se volverá a conseguir más heroína. Y si en el transcurso de los años se le presentara a usted algún otro pequeño obstáculo, quedaría resuelto con una simple llamada telefónica. Jack Waltz escuchó las palabras de Hagen, como lo hubiera hecho con las baladronadas de un niño. Luego en voz cortante y en un tono deliberadamente barribajero, preguntó. Intentan presionarme, ¿eh? En absoluto, replicó Hagen con frialdad. Me limitó a pedirle un favor para un amigo. Solo trato de explicarle que usted no perdería nada con ello. De repente, el rostro de Waltz se dibujó una expresión de profunda ira, apretó los labios y sus espesas cejas teñidas de negro formaron una gruesa línea. Sobre sus ojos, centellantes, se inclinó sobre la mesa acercándose a Hagen. Muy bien, hijo de puta. Dejemos las cosas claras. Tanto para usted como para su jefe, sea quien sea, Johnny Fontana no tendrá el papel. No me preocupa que la mafia quiera imponerme su voluntad. Y ahora, añadió, apoyándose de nuevo en el respaldo, Quisiera darle un consejo, amigo. J. Edgar Howard ¿Ha oído hablar de él? ¿Verdad? Es amigo mío. Si le explico que me están presionando los amigos de usted, nunca sabrán de dónde habrá partido el golpe. Hagen escuchó con paciencia. Había esperado otra actitud de un hombre de la categoría de Waltz. ¿Era posible que un individuo capaz de reaccionar de esa manera tan estúpida hubiera llegado a ser el propietario de una empresa valorada en centenares de millones de dólares? Era algo que debía meditar profundamente, pues, el don buscaba nuevas actividades para invertir dinero. Y si los mejores cerebros de la industria cinematográfica eran tan brutos, el cine podría ser el negocio ideal. Las palabras de Waltz no habían afectado a Hagen en absoluto. Este había aprendido del mismo don del arte, la negociación, nunca te enfades. Le había repetido miles de veces. No profieras amenaza alguna. Razona con la gente. El arte del razonamiento consistía en desoír todos los insultos, todas las amenazas. Algo así como poner la otra mejilla. Hagen había visto el don sentado en una mesa de negociaciones durante ocho horas, tragando insultos, tratando de persuadir a un hombre testarudo para que cambiara su punto de vista sobre determinado asunto. Al final de las ocho horas, don Corleone había levantado las manos en señal de desesperanza y, dirigiéndose a los otros hombres de la mesa, había dicho. Es totalmente imposible razonar con ese individuo. Y acto seguido levantarse para salir de la habitación. El individuo testarudo había apalidecido de terror. Alguien corrió a convencer al don para que regresara a la mesa de negociaciones. El acuerdo se había realizado, pero dos meses más tarde, el individuo testarudo había aparecido mortalmente herido en su barbería favorita. Así pues, Hagen, con su voz completamente serena, volvió a tomar la palabra. Mire mi tarjeta, soy abogado. ¿Cree usted que pondrían en peligro mi carrera? ¿He proferido alguna amenaza? Déjame decirle que estoy preparando para aceptar cualquier condición que usted me imponga para que Johnny Fontanae haga la película. Creo que me ofrezco mucho, teniendo en cuenta que la pequeñez de favor que pido, favor que redundaría, creo yo, en su propio beneficio, según ha contado Johnny, usted mismo admite que sería el intérprete ideal de esa película. Y permítame asegurarle de que de no ser así, no le pediríamos el favor. De hecho, si le preocupa la inversión monetaria, mi cliente estará dispuesto a financiar la película. Pero, por favor, que queden las cosas claras. Si usted se niega, entenderemos que lo hace conscientemente por su voluntad. Nadie puede ni quiere presionarle. Sabemos de su amistad con el señor Howard, y puedo asegurarle que mi jefe le respeta a usted mucho por eso. Waltz había estado jugueteando con una larga pluma roja. A la sola mención de la palabra dinero, se despertó su interés. El presupuesto de la película de 5 millones dijo muy serio. Hagen emitió un ligero silbido para demostrar que estaba impresionado. Mi jefe tiene algunos que apoyarían su opinión, comentó luego sin darle importancia. Por vez primera, Waltz apareció tomarlo en serio el asunto y leyó, atentamente, la tarjeta de visita de Hagen. Nunca había oído hablar de usted, dijo, aunque conozco a la mayoría de los grandes abogados de New York. Trabajo para un solo cliente, contestó Hagen con sequedad, y se levantó dispuesto a marcharse. No quiero robarle más tiempo. Tendió la mano a Waltz, que le estrechó Hagen, se dirigió a la puerta, pero antes de llegar a ella se detuvo y se volvió para mirar al productor. Comprendo que tiene usted que tratar con mucha gente que intenta parecer más importante de lo que en realidad es, dijo. En mi caso ocurre lo contrario. ¿Por qué no pregunta sobre mí a nuestro mutuo amigo? Si cambia de opinión sobre el asunto, llámeme a mi hotel. Después de una corta pausa, Hagen añadió, Eso le parecerá un sacrilegio, pero la verdad es que mi cliente puede hacer por usted muchas cosas que no están al alcance del señor Howard. Vio que Waltz entornaba los ojos. El productor comenzaba a comprender entonces. Hagen aprovechó para concluir. En el tono de voz más amable que pudo. Por ejemplo, Soy un gran admirador de sus películas. Soy un gran admirador de sus películas. Espero y deseo que pueda continuar usted su excelente trabajo. Nuestro país lo necesita. Durante la tarde de aquel mismo día, Hagen recibió una llamada telefónica de la secretaría del productor, diciéndole que antes de una hora un coche pasaría a recogerlo para llevarlo a cenar a la finca campestre del señor Waltz. La chica le dijo que el viaje duraría unos tres cuartos de hora, pero que el vehículo tenía bar y que podía tomar un aperitivo durante el trayecto. Hagen sabía que Waltz había hecho el viaje en su avión particular y se preguntaba por qué no le había invitado. La voz de la secretaria interrumpió sus elucubraciones. El señor Waltz ha sugerido que lleve usted un traje de etiqueta. Mañana por la mañana él mismo le llevará al aeropuerto. De acuerdo, dijo Hagen. Ya tenía otra cosa en qué pensar. ¿Cómo sabía Waltz su intención de ingresar a New York en avión a la mañana siguiente? Lo más probable, decidió Hagen, después de meditar unos minutos, era que el productor hubiera contratado a un detective para que investigara. En qué consecuencia era muy posible que Waltz ya supiera que representaba al don, lo cual significaba que ya había averiguado algo sobre Don Corleone, y que estaba dispuesto a considerar seriamente el asunto. Algo podría hacerse después de todo, pensó Hagen, y quizá Waltz era más listo de lo que lo había aparentado por la mañana. La casa de campo de Jack Waltz parecía un lujoso escenario de película. Waltz era una enorme mansión que recordaba la de las antiguas plantaciones rodeada de verdes campos y circulada por un camino en herraduras sembrado de tierra negra por establos y por pastos para una manada de caballos. Tras cercas y los jardines estaban tan bien cuidados como el rostro de una estrella de la pantalla. Waltz saludó a Hagen en un porche acristalado. En cuyo interior se disfrutaba de un ambiente perfectamente climatizado. El productor iba vestido con sencillez. Llevaba una camisa de seda azul con el cuello abierto, unos pantalones color mostaza y unas sandalias de cuero. Enmarcada en el lujoso y multicolor ambiente, su arrugada cara destacaba notablemente ofreció a Hagen un martini y se sirvió otro de una bandeja en la que había otros vasos llenos de diversas bebidas. Parecía más amistoso que por la mañana. Como todavía tenemos un poco de tiempo antes de cenar, dijo apoyando la mano en el hombro de Hagen. Vamos a echar una mirada a mis caballos. Mientras se dirigían a los establos, prosiguió. Me he enterado de quién es usted. Tom debería haberme dicho que su jefe es Corleone. Pensé que era usted en picapleito detrás del cuarto que Johnny enviaba para asustarme. Y yo no me asusto porque, por supuesto, tampoco deseo tener enemigos. Bueno, hablemos de otras cosas y dejemos los negocios para después de la cena. Sorprendentemente, Waltz demostró ser un anfitrión muy amable y considerado. Explicó sus nuevos métodos con los cuales convertía su cuadra en la mejor del país. Hagen comprobó que los establos estaban construidos a prueba de los incendios, desinfectados hasta el máximo y protegidos por un equipo de guardas privados. Finalmente, Waltz lo acompañó a un establo especial, en cuya puerta estaba clavada una enorme placa de bronce. En la placa se leía la palabra Hartum. El caballo se ocupaba. El establo era, incluso a los ojos inexpertos de Hagen, un animal hermosísimo. La piel de Hartum era de un negro intenso a excepción de una mancha blanca que tenía en la ancha frente. Sus grandes ojos color marrón brillaban como manzanas doradas y su negra piel parecía de seda. Es el mejor caballo de carrera del mundo, dijo Waltz con orgullo infantil. Lo compré el año pasado en Inglaterra por 600 mil dólares. Apuesto cualquier cosa a que ni siquiera los zares rusos llegaron a pagar tanto por un solo caballo. Pero no voy a hacerlo correr. Solo quiero que constituya un adorno para mis establos. Voy a tener la mejor cuadra americana de todos los tiempos. Mientras acariciaba a la negra, crin del noble animal, murmuró para sí. ¡Jartum! ¡Jartum! Su voz sonaba amorosa. El animal pareció reconocerle. Luego Waltz dijo a Hagen. Soy un buen jinete, como debe usted saber. Y eso que empecé a montar a los 50 años, soltó una carcajada y añadió. Tal vez alguna de mis antepasadas allá en Rusia fue raptada por un cosaco. Y yo llevo su sangre. Regresaron a la mansión para cenar. La mesa estuvo servida por tres camareros que trabajaban a las órdenes de un mayordomo. Los cubiertos eran de oro y plata, pero la comida en opinión de Hagen fue mediocre. Era evidente que Waltz vivía solo y que el productor no era un hombre que se preocupara demasiado de la comida. Hagen esperó que ambos hubieran encendido sus respectivos habanos. ¿Tendrá o no tendrá Johnny el papel? Preguntó Hagen entonces. Imposible, dijo Waltz. No podría dar el papel a Johnny aunque quisiera. Los contratos ya están firmados y empezaremos el rodaje... La próxima semana. No existe posibilidad alguna de cambiar las cosas. Señor Waltz, dijo Hagen con cierta impaciencia. La gran ventaja de tratar con el Jefe Supremo es que... Una excusa como esa no es válida. Usted puede hacer todo lo que quiera. ¿Acaso no cree que mi cliente cumpla con sus promesas? Creo que voy a tener problemas laborales, dijo Waltz. Asperamente. Goff me lo advirtió. El muy cerdo. Y por el tono de sus palabras nadie hubiera imaginado que le estoy pagando cien mil dólares anuales bajo mano. También creo que pueden ustedes lograr que mi supuesta estrella masculina deje la heroína. Pero todo esto me tiene sin cuidado. Pues puedo financiar mis propias películas. Odio profundamente a ese cerdo de Fontané. Diga a su jefe que no puedo hacerle el favor que me pide. Pero que estoy dispuesto a complacerle en cualquier otra cosa. En todo lo que pida. Hagen se preguntó para qué diablos le había hecho ir a su finca. El productor estaba tratando algo. Él tramaba algo. No creo que entienda usted la situación, dijo Hagen fríamente. El señor Corleone es el padrino de Johnny Fontane. Como usted seguramente sabe, se trata de una relación religiosa sagrada y muy íntima. Waltz se inclinó respetuosamente la cabeza ante la referencia que Hagen acababa de hacer a la religión. Los italianos dicen que la vida es tan dura que el hombre debe tener dos padres que velen por él. Prosiguió Hagen. Por eso todos tienen un padrino dado que el padre de Johnny murió. El señor Corleone se siente obligado a velar por su ahijado. Además quisiera que tuviera usted en cuenta que el señor Corleone es un hombre muy sensible. Nunca pide segundo favor a quien ya le ha negado uno. Waltz se encogió de hombros. Lo siento. La respuesta sigue siendo no. Pero ya que está usted aquí, ¿cuánto me costaría arreglar lo del problema laboral? El pago sería inmediato y en efectivo. Eso esclareció una de las preguntas que Hagen se había planteado. Ya sabía que Waltz le dedicaba tanto tiempo pese a haber decidido negar el papel a Johnny. Hagen comprendió que no podría cambiar nada, al menos que en el transcurso de aquella entrevista Waltz se sentía seguro y no temía en absoluto el poder de Don Corleone. Desde luego en sus relaciones con destacados políticos, su amistad con el jefe del FBI, su enorme fortuna personal y su inmenso poder en la industria cinematográfica, ni siquiera Don Corleone podía amenazarlo. Cualquier hombre inteligente, y Hagen lo era, hubiera pensado. Nada podría ser el don si el productor estaba dispuesto a afrontar las pérdidas causadas por la huelga. Sin embargo, había algo más, algo que con lo que Waltz no contaba, el don había prometido a su ahijado que obtendría el papel de protagonista en la película, y que Hagen supiera. Don Corleone nunca había faltado a su palabra. ¿Está usted tratando de hacerme cómplice de una extorsión? Replicó Hagen sin alterarse. Yo creo que usted finge no entenderme, aunque me parece haber hablado muy claro. El señor Corleone solo le promete abogar en favor de usted, en lo que se refiere a este problema laboral, en prueba de amistad por haber obrado usted en favor de su cliente. Uno ha visto su intercambio de influencias, solo eso. Pero ya veo que no me toma en serio. Creo que usted está cometiendo un error. Como si hubiese estado esperando esas palabras de Hagen, Waltz dio rienda suelta a su ira. Comprendo perfectamente. Es el estilo de la mafia. En apariencia todo va como la seda, pero lo que hacen en realidad es amenizar. Voy a ser muy claro. Johnny Fontani no tendrá el papel, aunque reconozco que es el más indicado para interpretarlo. Y se convertiría en una estrella de primera magnitud, pero nunca lo será. Porque le odio y pienso destruir su carrera. Y voy a decirle por qué. Arruinó a una de mis más prometedoras protegidas durante cinco años. Tuve la muchacha con los mejores profesores de arte dramático, de canto y de baile. Invertí en ella centenares de miles de dólares para convertirla en una gran estrella. Y seré todavía más franco. Solo para que se dé cuenta de que no soy un hombre sin corazón. De que no todo fue cuestión de dinero. Esa muchacha era bella, la más bella de cuantas he poseído. Y he poseído a muchas en todos los lugares del mundo. Era capaz de acabar con las energías de cualquier hombre menos tiempo del que se tarda en contarlo. Entonces llegó Johnny con su voz meliflua. Y se encaró. Encantó barato y ella huyó de mi lado. Estoy seguro de que solo quiso ponerme en ridículo. Algo que un hombre de mi posición no puede permitirse. Por eso tengo que acabar con Johnny. Por primera vez Waltz consiguió asombrar a Hagen. Este encontraba absurdo que un hombre adulto dejara que tales trivialidades interferieran en los negocios. Menos aún cuando se trataba de negocios de tanta importancia en el mundo de Hagen. En el mundo de Corleone. La belleza física y el poder sexual de las mujeres no contaban para nada en los asuntos de tipo financiero. Aunque por supuesto todo cambiaría si ella afectaba el honor familiar. Hagen decidió hacer un último intento. Tiene usted toda la razón, señor Waltz. Pero tan fuerte es el agravio. Pienso que no se hace usted cargo de la importancia que tiene este pequeño. Favor para mi cliente. Cuando Johnny fue bautizado el señor Corleone sostuvo sus brazos. Cuando el padre de Johnny murió el señor Corleone asumió para con él. Todas las responsabilidades paternas. De hecho, muchas personas, mucha gente que desea mostrarle su magnitud por los favores recibidos le llaman padrino. El señor Corleone nunca deja a sus amigos en la estacada. Bruscamente Waltz se puso de pie. Ya ha oído bastante. No admito órdenes de asesinos. Si descuelgo el teléfono tenga la seguridad de que pasará la noche en la cárcel. Y si ese jefecillo de la mafia trata de hacerme alguna mala faena. Se dará cuenta de que no soy un director de orquesta. Si ya he oído esa historia, escuche. Sepa que su señor Corleone no sabrá siquiera de dónde le habrá caído el golpe. Si es preciso, utilizaré mi influencia en Casa Blanca. Tanta estupidez será inconcebible. Hagen se preguntaba cómo demonios se había llegado aquel hombre a ser un peso novante, consejero del presidente propietario del mayor estudio cinematográfico del mundo. Evidentemente, el don tendría que invertir en el negocio del cine. Aquel individuo, Waltz, no había comprendido nada. Gracias por la cena y por estar esta agradable velada, dijo Hagen. ¿Le importaría hacerme conducir hasta el aeropuerto? No creo conveniente pasar la noche aquí. El señor Corleone es un hombre que insiste en enterarse pronto de las malas noticias. Las últimas palabras de Hagen fueron acompañadas de una fría sonrisa. Mientras esperaba la iluminada columnata de la mansión a que llegara el automóvil que debía llevarlo al aeropuerto, Hagen vio a dos mujeres que se disponían a entrar en una lujosa limusina estacionada en la vía de acceso al granaje. Entrarían al garaje. Eran la hermosa muchachita rubia y su madre, a quienes Hagen había visto por la mañana en la oficina de Waltz. Pero en ese momento la exquisitamente dibujada boca de la niña era una masa rosácea. Sus ojos azules ya no brillaban y Hagen notó que las piernas parecían negarse a sostenerla. Su madre la ayudaba a entrar en el automóvil mientras le murmuraba algo al oído. La madre volvió la cabeza y dirigió una mirada a Hagen. Este vio en sus ojos un destello triunfal. Ahora comprendía Hagen por qué el productor no le había invitado a hacer el viaje desde Los Ángeles en avión. La muchachita y su madre habían sido las compañeras de viaje de Waltz. Así, el productor había tenido tiempo de estar con la chica, y Johnny deseaba vivir aquel ambiente que les aprovechara tanto a él como a Waltz. Paul y Gato odiaban los trabajos apresurados especialmente cuando debía recurrir a la violencia, y lo de esa noche, aunque no era nada complicado, podría resultar peligroso si alguien cometía algún error. En ese instante, mientras tomaba la cerveza, dirigía frecuentes miradas a los jóvenes, que estaban charlando animadamente con las dos chicas detrás de la barra. Paul y Gato sabían todo en cuanto había que saber de aquel par de inútiles. Se llamaban Jerry Wagner y Kevin Munan. Tenían unos 20 años, iban bien vestidos, eran altos y tenían los ojos castaños. Ambos debían volver a la universidad. Fuera de la ciudad, al cabo de un par de semanas, ambos eran hijos de hombres bastante influyentes. Y esto, junto con su buen expediente académico, les había bastado para librarse de pasar por la oficina de reclutamiento también. Habían sido juzgados por el asalto de la hija de Américo Bonacera. Los muy miserables, pensó Paul y Gato, cuando, esquinando al ejército y bebiendo alcohol en un bar después de medianoche, lo cual violaba la libertad condicional que les había sido concedida, eran escoria. Paul y Gato también se había librado del uniforme militar gracias a que su médico había certificado que Paul y Gato, varón de raza blanca, de 26 años de edad y soltero, se había sometido a un tratamiento médico a base de corrientes eléctricas como consecuencia de una enfermedad mental. Todo falso, naturalmente, pero Paul y Gato estaba convencidos de que se había ganado la dispensa de servir en el ejército. Lo había arreglado Clemenza cuando ya Gato había hecho suficientes méritos en el negocio de la familia. Fue también Clemenza quien dijo que ese trabajo tenía que llevarse a cabo antes de que los muchachos regresaran a la universidad. Gato se preguntaba por qué ese trabajo debía hacerse precisamente dentro de la ciudad de New York. Clemenza siempre se sacaba órdenes de la manga en lugar de limitarse a transmitir los encargos recibidos. Si los dos muchachos se llevaban las camareras fuera de la ciudad, perderían otra noche. Palio oyó, Pauli, oyó una de las chicas, decía riendo. Estas, loco Jerry, ¿crees que voy a subir a tu coche? No quiero terminar en el hospital, como aquella pobre chica. Gato había adivinado en su voz una mezcla de rencor y satisfacción. Como ya había oído bastante, Pauli Gato terminó su cerveza y salió a la oscuridad de la calle. Perfecto. Es más de medianoche. Solo se veía la luz en otro bar. Los demás establecimientos estaban cerrados. Clemenza se había ocupado del coche patrulla del distrito y no daría señales de vida hasta que recibieran una llamada por radio. Y aún entonces se acercarían a poca velocidad. Se apoyó en el Chevrolet de cuatro puertas en el asiento posterior. Iban dos hombres que, a pesar de su corpulencia, apenas resultaban visibles. Ocupado de ellos, cuando salgan, dijo Pauli. Chicos, chicas, ¿cómo están? Que tengan un día maravilloso. Vamos en la página. A ver, ¿qué página dice? 55. De 403. Jeje. Bueno. Pues sí, ya hemos avanzado bastante. Y la historia, pues, todavía no se ponga así como súper interesante, pero está interesante. Quiero saber si quieren que continúe y demás. Porque esa historia la subí por dos personas. Me dieron, oye, súbela, que no sé qué dice cuándo. Pero quiero que aparezcan y me digan, oye, continúa. Bueno, más que todo por ellas con mucho cariño. No me interesa si llegan mil, dos mil, tres mil personas, no. Con dos o tres que me digan que eso y lo otro por ellas, ¿listo? Un abrazo, Dios me los bendiga. Y ojalá que comenten si les gusta, si quieren que continúe. O si no paramos ahí. Y yo por mi encantado. Un abrazo, Dios me los bendiga.